Hoy en ¿Qué ver en el mundo? vamos a visitar Brihuega. Ven con nosotros a descubrir esta localidad de la provincia de Guadalajara conocida con el sobrenombre de Jardín de la Alcarria, famosa por sus campos de lavanda y por conservar un importante patrimonio que le ha valido la declaración como conjunto histórico-artístico. Brihuega se asienta en lo alto de un cerro dominando el valle del río Tajuña, en pleno corazón de la comarca de la Alcarria. En el extremo sur se construyó como elemento defensivo una alcazaba árabe, ampliada tras la conquista cristiana y posteriormente convertida en palacio arzobispal. Una de las cosas que más llama la atención es que a su alrededor se encuentra el cementerio municipal, teniendo que pasar entre las tumbas para acceder a la entrada. Una vez dentro, lo que más destaca es la capilla, joya de estilo gótico mudéjar del siglo XIII. Alrededor de la fortaleza se ubicaba el patio de armas, conocido actualmente como Prado de Santa María. Desde él se accede a la iglesia de Santa María de la Peña, templo tardorrománico del siglo XIII, donde se conserva la imagen de la patrona de Brihuega. Desde ella se visita la gruta de la Virgen de la Peña, excavada en la roca y con espectaculares vistas hacia la vega del Tajuña. A partir del castillo se extendía la muralla medieval, de la que hoy en día se conservan algunos tramos en buenas condiciones. Así como las puertas de acceso, incluyendo el arco de la guía y la puerta de Santa María, que cerraban el Prado de Santa María. El arco de Cozagón, situado en el acceso norte a la villa, y la puerta de la cadena en el norte. También en el entorno del Prado de Santa María se construyó el Convento de San José, que posteriormente fue hospital, cárcel, escuela y en la actualidad acoge el Museo de Historia y el Museo de Miniaturas del Profesor Max. Por último, en 1965 se añadió al conjunto la Plaza de Toros, la más grande de la provincia de Guadalajara, acorde a una tradición taurina que cuenta con los segundos encierros más antiguos de España. Del coso taurino pasamos a la Plaza del Coso, epicentro civil de la villa. Está presidida por el edificio del ayuntamiento y rodeada por una interesante muestra de arquitectura popular. En un lateral se encuentra la entrada a las Cuevas Árabes, laberinto de galerías y túneles construidos entre los siglos X y XI como almacén. En el extremo opuesto se alza la Real Cárcel de Carlos III, edificio de finales del siglo XVIII que en la actualidad acoge la oficina de turismo. En conjunto se construyeron las Fuentes del Coso, dos de las numerosas fuentes monumentales de Brihuega, entre las que destaca la Fuente de los Doce Caños junto al Lavadero Municipal. Entre los edificios civiles de interés también se encuentra la cercana Casona de los Gómez, de estilo renacentista, o la Real Fábrica de Paños, reconvertida en Hotel Balneario. Por su parte, la arquitectura religiosa en Brihuega fue promovida por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el siglo XIII, siendo una perfecta muestra de la época de transición del románico al gótico. Además de la iglesia de Santa María de la Peña, se puede visitar la iglesia de San Felipe. Junto al acceso sur de la villa está la iglesia de San Miguel. Muy cerca se construyó en el siglo XVI el Convento de las Jerónimas, ambos reutilizados hoy en día como centros de eventos culturales. Uno de los grandes atractivos de Brihuega son sin duda los campos de lavanda plantados a su alrededor, motivo por el que es conocida como Jardín de la Alcárea. La floración se produce en el mes de julio, todo un espectáculo para los sentidos, que se acompaña de eventos culturales, visitas guiadas y hasta paseos en globo. También en los alrededores se ubica Cívica, una curiosa aldea abandonada, construida a mediados del siglo XX aprovechando las cuevas horadadas en la roca caliza de la zona, en simbiosis con un entorno natural salpicado por cascadas que vierten sus aguas en el río Tajuña. Si quieres más información para planificar tu visita a Brihuega, entra en queverenelmundo.com. Aprovecha para reservar tu alojamiento, visitas guiadas y actividades a los mejores precios. Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita y compartir con tus amigos.